Está visitando el presidente de la Junta, el señor Roberto Rosario Márquez. De inmediato conectamos con la actividad. Teo Aquino Ferríguez, quien ha sostenido una reunión de trabajo con el honorable magistrado presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, sobre cuyos detalles y motivos vamos a conocer a continuación. Así que me voy a dejar con el rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, buenos días. Estamos aquí en una visita oficial del magistrado juez presidente de la Junta Central Electoral para continuar conversaciones previas que hemos tenido con vistas a fortalecer los vínculos que tiene la UAS con la Junta Central Electoral, renovar acuerdos ya afirmados y sobre todo actualizarlos y redimensionarlos. Fundamentalmente se trata de que la UAS es una institución profundamente democrática donde todas sus autoridades se escogen por vía electoral. La Junta Central Electoral tiene una plataforma electoral ya aprobada y es una experiencia también acumulada. Y con el propósito de aprovechar esos recursos, esfuerzos y experiencias, hemos planteado, hemos conversado sobre la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la democracia, no solo en el país, sino también en la universidad. Y ahí que exploramos la posibilidad de que el proceso de aplicación del voto electrónico del país, comencemos a aplicarlo desde la UAS con un mecanismo como el referendo, elecciones de grupos, de gremios, con la estrategia de que en el 2014 pudiéramos hacer las elecciones de la UAS por vía electrónica, con el voto electrónico y que en el 2016 estemos haciendo el país celebrando elecciones nacionales con voto electrónico también. Para ello se requiere desarrollar procesos y sobre todo cualificar las personas que van a trabajar en esos procesos y sobre todo desarrollar de una manera muy transparente. En consecuencia hemos hablado de, además de ese proceso estratégico, entonces comenzar a escoger personas, formar personas, darnos apoyo recíproco, que pensamos que comience ahora el 30 de septiembre con la impresión de un padrón fotográfico para las elecciones estudiantiles. Y de manera tal que en el curso de este mes estemos firmando un convenio que recoja también lo que sería la continuación de diplomados y maestrías en materia electoral, que permita a la Junta Central Electoral iniciar su carrera administrativa o electoral con personal profesionalizado y que permita también tener funcionarios para las elecciones bien preparados y sobre todo escogidos de manera plural y democrática. Así que para nosotros es una gran satisfacción estar aquí. Pienso que va a haber muy buenos resultados porque tanto Roberto Rosario como nosotros tenemos relaciones personales ambos y las instituciones tienen ya mucho tiempo de vínculos institucionales. Doctor Roberto Rosario. Sí, en primer lugar agradecer la grata visita del distinguido maestro y rector magnífico Mateo Aquino Febrillero, que es un viejo amigo y por demás un amigo de la Junta Central Electoral y un amigo personal nuestro, que tiene la oportunidad desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo de consolidar, como ya él bien ha explicado, los buenos tratos que hay entre la Junta Central Electoral y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recuerden ustedes que la primera maestría en Derecho Electoral se hizo en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora, a propósito de tener como rectora el maestro Mateo Aquino Febrillero, lo que vamos a reeditar y a ampliar los niveles de cooperación y de trabajo armonioso. En ese sentido, vamos a desarrollar varios diplomados, vamos a desarrollar también los cursos de especialización que sean necesarios, que la Junta realiza con el financiamiento de instituciones internacionales y además de eso también vamos a dar un programa a largo plazo. Como ya bien ha explicado el magnífico rector, nosotros vamos, los procesos de consulta o ya sea de plebiscito o referéndum que organice la Universidad Autónoma van a contar con la colaboración y la cooperación de la Junta Central Electoral. Ustedes saben que en las líneas estratégicas trazadas por la Junta Central Electoral establecimos que a partir del año 16, el año 2016, las elecciones congresionales, municipales y presidenciales lo vamos a hacer con voto electrónico, pero para llegar allá necesitamos hacer una serie de planes pilotos y decidimos que la mejor manera de hacerlo es hacerlo iniciando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en cada uno de los procesos que a partir de agosto del año 2008 ellos realicen. Entonces es de agosto del año 2012. Eso significa que vamos a empezar desde ahora a trabajar con tiempo para que esos procesos se hagan de conformidad con las expectativas que tiene la Universidad. De igual manera, ustedes saben que ya nosotros anunciamos que a partir del mes de agosto del año 2012 se vamos a entregar un nuevo plástico de cédula y además de eso anunciamos que habrá una nueva cédula. También hemos acordado que vamos a iniciar en la UAS la entrega de la nueva cédula al país. Recuerden que la UAS tiene 172 mil y algo, más de 170 mil estudiantes, más los profesores, los empleados. Es decir, que vamos a usar un buen escenario para nosotros poder iniciar ese proyecto de entrega de nuevo plástico al país. Asimismo también hemos previsto, como ya bien él acaba de anunciar, que para las elecciones próximas la Junta Central Electoral prepare, o sea, prepare e imprima el padrón fotográfico electoral para que los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tienen elecciones el 30 de este mes, si no me equivoco, tengan la oportunidad de votar con un padrón fotográfico electoral preparado e impreso por la Junta Central Electoral, lo cual abunda y ayuda a la transparencia y a la democracia interna en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En fin, hay una serie de planes conjuntos que hemos acordado en el día de hoy implementar y fortalecer la UAS y la JCE, que de seguro van a contribuir a ser más fuertes nuestras instituciones y a dar un mejor servicio a la ciudadanía. Ese es el propósito de este encuentro y tal como lo dijo el Rector Magnífico, ya en los próximos días, dentro de este mes estaremos suscribiendo el convenio donde definimos estos niveles de trabajo y de cooperación común. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Sí, llamar. Usted había pedido, aparte de que había pedido al Rector de la UAS que le ayudara a vacunar a la Junta Central Electoral, usted había hablado de la importancia de que contribuyera a la conformación de los colegios electorales. Nosotros quisiéramos saber cómo se va a realizar ese proceso, si también han dialogado sobre eso. Y estos diplomados o postrados, si ya tienen fecha de comenzar, todavía están en preparativos. ¿Y a quién están dirigidos? Bueno, cualquiera de nosotros. Bueno, usted va a vacunar a la Junta Central Electoral. En lo que me toca. Bueno, usted tiene razón, fue que a ambos se nos olvidó referir ese aspecto de la conversación. Acuerden que la UAS tiene centros regionales. En la conversación que tuvimos quedamos que los centros regionales van a ser utilizados para captar personal, para que integre los colegios electorales. Y una comisión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Junta Central Electoral, designada por el Rector y el Nosotros, se va a reunir el miércoles que viene aquí en la Junta Central Electoral, una comisión técnica, para hacer un cronograma de trabajo. En ese cronograma se van a incluir charlas, conferencias, encuentros, visita de comisiones de la Junta a todos los centros regionales y a la sede central, para entregar formularios y captar a todo aquel que esté interesado en ser miembro de un colegio electoral, para después entonces darle los entrenamientos y los cursos de capacitación necesarios. Un aporte grandioso de la Universidad Autónoma. Y efectivamente la vacuna tiene que ver con la educación. ¿Qué mejor vacuna que la educación y la formación? Lo único que puede ofrecer un administrador a los servidores de la institución que administra es capacitarlo, es educarlo, es formarlo para que puedan dar un buen servicio y además de eso para que se mantengan alejados de las tentaciones y de las malas prácticas administrativas. Y como es normal, todo lo que hemos explicado va en ese camino. Con relación a los colegios electorales, ¿qué cantidad de personas ustedes necesitan para conformarlos? Si ya ha iniciado el proceso, lo va a comenzar por la UAS. Y de ese porcentaje, ¿cuáles se podrían conformar en la UAS de la totalidad de los colegios electorales? Mire, nosotros ahora mismo ya tenemos, hemos capturado o captado, en el término adecuado, hemos captado unos 80 mil ciudadanos que ya han dado muestra de interés de ser miembro de un colegio. Pero en esta ocasión, la Junta Central Electoral quiere que el banco de elegibles sea lo más amplio posible, de tal manera que no estemos obligados a ceñirlo a un grupo particular. Eso va a permitir que lo que le ofrezcamos a los partidos para que escojan sea más amplio y que los colegios sean más plurales y que la ciudadanía sepa que no tenemos interés particular en que alguien sea miembro de un colegio, sino que mientras más hay, más calidad y más opción para escoger tendremos. Con la ayuda de la universidad yo estoy seguro que en este año, fácilmente el banco de elegibles nuestros supera a los 200 mil personas. Y qué bueno, porque siempre tendremos para una posición, ya sea de presidente, de secretario o de vocal, en vez de tener una persona tendríamos... fortaleza el proceso de selección de los miembros de los colegios. Perdón, con los colegas, ¿cuántos son en total los miembros de los colegios? Lo que vamos a necesitar, aproximadamente, no más de 85 mil, nacional e internacional. Bien, pues, muchísimas gracias. Presidente, ¿cómo van las investigaciones de la Junta? ¿Eso me va a robar esta noticia? No, por favor, por favor, presidente. Bueno, ustedes lo van a trabajar aparte. Lo van a trabajar aparte. Va muy bien. Muy bien. Y en la próxima semana ustedes tendrán más noticias sobre eso. Pero hay, ¿sabes? En investigación determinada, han determinado si hay más implicados. Exactamente. Hay más implicados y en la semana que viene... Como para cada persona. En la semana que viene... ¿Que trabajan dentro o fuera de la institución o a más a la vez? Dejemos que el Ministerio Público avance. Presidente, ¿cómo van las personas? No, 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 no. Para tener el impacto de lo que es esta red que ustedes han comenzado desde... Eso que ustedes me piden es muy bueno para su medio y es muy malo para la investigación. Pero no le estamos pidiendo nombres. Pero no creo que debas seguir. No debo seguir avanzando y poner en riesgo una investigación en curso. Escúenme, por favor. ¿Funcionario Asmaid? No sé, pero yo no tengo temor. Cada cual debería de ir por su cuenta, incluyéndome a mí mismo. ¿Para qué día de la semana próxima estaría lista ya la investigación? En la semana próxima. ¿Depende del Ministerio Público? ¿Depende del Ministerio Público? Sí, está en sus manos. ¿Ustedes están indudablemente trabajando en conjunto en esas investigaciones? Claro que sí. Bien, bueno, complacidos, muchísimas gracias, que pasen buenas finas semanas. ¿Usted no dijo que vamos a con una claua? Se iniciará el plan, el voto electrónico se iniciará a partir del año 2016 en la República Dominicana, pero antes iniciará un plan piloto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el siglo XXI, José Torres.